¿Sabías que si se detecta a tiempo el cáncer es curable? La Secretaría de Medio Ambiente y el Centro de Educación Ambiental, Sea Ambiente FUE, te invitan a la campaña Trueque Ecológico, el día martes 17 de mayo a las 9.30 de la mañana en el Parque Bolívar. Con un poquito, todos podemos ayudar. Súmate a la campaña.